Óyeme, este miércoles los duetos piden revancha, pero unos se bajan y otros se suben. Tenemos, mira, los duetos, que estuvieron buenísimos. A Finito y a Sudeli, que son los campeones. Los Pimpinela. Naeth y Tamara, que tú sabes que a Tamara no le gusta perder, que piden revancha. Y se suman al desafío Josian y J.D. Herrera, que van a cantar en vivo nuestro talento. Muy bien. Óyeme, y antes del tiro ganador, quiero decirle a todo Puerto Rico que Pepe cumpleaños, que venga el bizcocho. Pepe, va a la frente ahí. Ahí está Pepe. Cumpleaños a Pepe. Cumpleaños feliz. ¡Felicidades a Pepe! ¡Muy bien! ¡Eso, Pepe! Pepe, va, felicidades. ¡Stop! Alessandra no te iba a traerle un bizcocho. Dale para allá. Bueno, vamos con el tiro ganador. Yo tengo hasta 400 dólares. Y la primera llamada a todo Puerto Rico jugando viene. Hasta 400 dólares. 641-2178. 641-2178. ¡Llam, llam, llam! ¡Llam, llam! ¡Llam, llam! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? De Bayamón, Ramón. Ramón de Bayamón. Sí. Ramón, primero que todo, de los talentos, ¿quién tú quieres que lance la bola por ti? ¿De los talentos? ¿De todos los que están ahí por favor uno? Sí. Eh, el mago. El mago, muy bien. ¡Eh! Pero mira, hello. Ah, te escucho. Yo quiero, yo quiero, él es mago, ¿verdad? Sí. Yo quiero que él es mago y nunca ha fallado en nada. Yo quiero que me la, que la eche de 400 y que la mete y que no me falle. Para creer porque eres mago de verdad. Que haga magia, que haga magia de 400. Mira, mi amigo de Bayamón, mira que los necesito para la operación de mi mamá, oye. Mira, él es mago, no baloncelista. Ok, ¿de cuánto tú, ¿de cuánto tú lo quieres? ¿Para de 100? ¿De 200? ¿De 300? ¿400? ¿Qué? Pero, ¿qué? De 400, pero que haga magia para llevármelo, muchachos. Él hace magia, no milagro. Eso es nivel Houdini, nivel Houdini. Bueno, gemelo. Mira, gemelo. Te sacó el saco, wow. Va en serio. Mira, rayos. Vamos a ti. Mi amigo de Bayamón, ¿está seguro que no quiere de 200 o 300? ¿De dónde la quieres tirar? ¿De dónde la quieres tirar? De 300, que la ve de 300. De 300. Ok. Concentrate, mago. Mano limpia, mano limpia. tú eres mago, dale. Mira. mago. Te ranqueas y la metes. Te ranqueas y la metes. A la una. El mago, señores, señores, a las dos. Y a las tres, 300 dólares. Pudo ser mi amigo de Bayamón, gracias. Los dejamos con Betty. Este Puerto Rico gana, nos vemos. Y el miércoles, Puerto Rico gana, para el pueblo, nos vemos. Dinero, dinero, muchos premios. Puerto Rico gana, gana, Puerto Rico gana, diversión para el pueblo. Show de juegos, concursos.